Si tienes dudas sobre las normas de la cancina, pregúntanos a una de las dos. ¿Es que tendré que enfrentarme con lobos? Pueden retirarnos los pases, Aileen. Todo lo que tienes que hacer es entretenerlos, conversar, pero sin involucrarte. Los soldados, cuando están de permiso, pretenden algo más que una conversación. ¿El que estaba limpiando las mesas no es un productor de teatro? ¿El señor Pemberton? Sí, ¿por qué? Puede interesarle. Está formando el reparto de una obra de teatro. Aileen, olvídate de tu carrera por un momento. Estás aquí para ayudar y pasarlo bien. El señor Pemberton no viene como productor, sino a limpiar las mesas. ¿Podría ayudarle a limpiar las mesas? Para intentar que me dé una oportunidad. ¿Quieres olvidarte de ti misma?